Una cohesión entre autoridades y sociedad, como comentan, si no lo hacemos en conjunto, sociedad y gobierno, cualquier delito o cualquier circunstancia que afecte a la sociedad, siempre va a crecer. Aquí es invitar a sumarse, no sólo en el tema de las escuelas, es como vecinos, a tener un ambiente más sano por los conflictos que a veces se dan entre ellos y todas las circunstancias. Por parte de Fiscalía General del Estado, el compromiso de integrar las carpetas de investigación, en los casos de que ya sucedieron los delitos, esperemos con este programa sean los menos, trabajaremos en conjunto con sociedad y gobierno en el tema de la prevención y también nosotros pues con las consecuencias en caso de que llegara a suceder, que no queden impunes esos delitos y que vean que hay una consecuencia en relación a los robos. Por parte de Fiscalía General del Estado, nos sumamos con todo, con la sociedad y con el gobierno para poder trabajar de la mano, combatiendo todos los delitos, no sólo esto. Y yo creo que los comités vecinales siempre han sido muy valiosos y el activarlos y el empezar a trabajar no sólo en este tema de escuelas, es muy importante para que la sociedad incluso se una para el bien de todos, no sólo en esto, sino hasta en actividades sociales como es mantener una colonia más limpia, en reportar una luminaria que no funciona, en todas las cuestiones en las que puedan sumar y no tirar basura, todas las cuestiones que puedan sumar para tener un entorno más sano, un entorno más sano, en un entorno más sano se cometen menos delitos y eso estaba más que probado.